¡Buenas a todos, mapachitos! Estamos en Minimods, estoy con Haya. ¡Hey! Está aquí detrás mía, en forma de murcieladito. ¡Hostia, que de lapras! Sí, hay un montón. Y aquí hay dos Shelders peleándose. Bueno, estamos en la torre de batalla, que la ha hecho Vito. Se ha ido a tomar por saco a hacerla. Así que... Es murciélago, está lindo. Vamos a entrar. ¡Go, Haya! Yo voy de acompañante. Yo no sé si Vito habrá puesto... Planta baja. Subir. Vamos. Piso 1. Vale, aquí hay PCs, allí hay centro Pokémon. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. No hay nada. Subir. Seguimos subiendo, supongo. ¿Cure sus Pokémon? Sí, están curados. Vale, y aquí supongo que si le doy al botón deberían de salir los... Sí. ¡Nivel 8! ¡Pero qué mierda! Mira. Voy a tirar a mi Empoleon. Un Ekans nivel 7. Vito, ¿qué es esto, por favor? No, será el primero. Supongo que cada vez será más difícil. V0. Porque si no mi Empoleon va a arrasar con todo el mundo. No sé cuántas veces tendré que darle a la cosa esa. ¿Una solo? Sí. Si no, pues a ver. Subir. Vamos para arriba. Estamos en el siguiente piso. ¿Qué es eso? 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 La cara. La cara. Poliwack. Poliwack. ¿Ya está? Venga, siguiente. ¿En serio? Venga, a ver. Cada vez es más fuerte. Olol. El Yarado. No cabe. Es que no cabe. La mierda de Yarado. ¿En serio? ¿Qué piensas eres con el en serio? Pero si es que es muy padre esto. Que va subiendo. Pero va subiendo. Rinka cada vez son más difíciles. Vale. Vortex. Vitor ha hecho así para que cada vez sea más difícil. Esto está bien, por ejemplo, para entrenar. No, sí para entrenar, sí. Y además que lo puedes hacer todas las veces que quieras. Sí, eso parece. Me ha informado. Hostia, me he quedado sin... Podría haber puesto más cosas de estas. Más centro Pokémon. Ese es el reto. Pasárselo. Planta baja. Eh, ¿dónde estoy? Ya llegaba arriba del... Ultra Ball. Por nueve niveles. Ah, aquí se canjea. Eso es tu experiencia, Rinka. Tu nivel de experiencia. Compra objetos con tus puntos de experiencia. Ah, vale. Con tus niveles. Ah, mira. Y aquí puedo comprar centro Pokémon. Veinte niveles. Pero, ¿son? Espera. ¿Vinte niveles de mis Pokémon? No, Rinka. De tu experiencia. Mmm. Eh, aquí mira. Pone que es la última planta. Te espera un gran reto. Es que me molaría curar a mi empoleon. Tener los pulls. No. Pero, nada. Vamos por ahí. ¿Este es el último reto? A ver, ¿qué pone? Prepárate para luchar contra el... Pokémon definitivo. Vale. A ver, ¿qué me sale? O sea... ¡Qué mierda! ¡Pero que se está muriendo! ¡Es lo mejor de todo! ¡Qué mierda! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lul! ¡Es dorado! ¡Es shiny! A ver... Iba a decir... ¿Por qué te estamos matando el solo? ¡El idiota! Sí, pero todavía te mata como te haga un placaje. Sí... A ver si le voy a meter yo un... Picotazo. Con mi... Eso de la cabeza. Toma. Me ha solto un pez. Esto es una mierda, hijo. ¿Ahora qué hacemos? Pero... A ver... ¿Ya ha terminado? Y salen más... ¡Yo quiero! ¡Ay! Yo quiero, yo quiero. A ver... Bueno... A ti sí te hace más daño. Porque tú tienes a... Tu heredad tiene el 40. Y el Magikar es nivel 100. Oh, la canción de Lugia. A ver si me lo puedo... Lo consigo vencer. Venga. Queda poco. A los dos os queda poco. Bueno, pero tú tienes a más Pokémon. El Magikar está así listo. La idea es vencerle con este. Pero gana con este la experiencia. Sí. Sí. Que por cierto... Sí, le vencí. 750 euros. ¡Bien! Que te ha solto a un pez, ¿no? ¿Qué? Pero es que... Vito, por favor. Pon otro Lug. ¡No me pongas esto! Pero se lo subió un nivel. Yo creo que era nivel 100. Qué raro. A ver, voy a darle otra vez. Si quieres tú. Vamos a sacar otro Magikar. No, déjame a mí. No, dale otra vez. Si quieres tú. Vamos a sacar otro Magikar. ¿Dónde está? Por ahí tiene que estar muriéndose. ¡Empoleon! 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 Igualmente le he quitado un montón. ¡Empoleon! Y me suelta los dos peces. No me gustan los de bichos este. No da mucha experiencia, no sé por qué. Pero da muy poca experiencia para ser nivel 100, ¿eh? 751. Sí, sí. A ver, vamos a bajar aquí, que se baja del todo. ¿Dónde estás? Que como vas en Murciélago... Sí, se baja del todo. ¿Lol? ¿Qué pasó aquí fuera? ¿Eh? Baja, baja. ¿Por dónde has bajado? No sé, la única salida que había, ¿no? Ah, venga. Planta baja. Pero mirad aquí, se ha liado aquí. Han venido todos los domingueros aquí. Tenemos que acabar con todo, Rinca. Espérate, voy a... A momentar, vengo. Yo tengo que curar. ¿Y yo dónde estaba la cosa esta? Y Murciélago entrando para la puerta. ¿Qué pasa? ¡Esto es gracioso! Me está mirando en cazabichos. Mira, Rinca. Espera, espera, que no puedo. No sé si cabrá. ¿El qué? ¡No! ¡Le he liado! ¿Por qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Es que le ha dado... Onyx le ha dado todas las placas de presión a la vez y nos ha transportado. ¡Gol! Vamos a acabar con toda esta gente. Venga, vamos a matarlas a todos. Pero es que son... ¡Mubres! Matamos a todos más rápido. Yo voy a acabar con el niño este. Este tiene un Pokémon nivel 31, no está mal. Tú es que te has metido una belleza da guapa. ¡Oh! Mi Empolion es... No sé si no puede tirar a nadie. No, cualquiera que te venga con un ataque de tipo eléctrico o planta. Sí. Pero igualmente le va a costar porque... No me vea el 82. Sí, sí. Bueno. Es lo de siempre. Tiene que tirar un más feo a Pagoy. Sí, a mí también. No sé, una rascada del servidor. Fue de nivel. ¿Ves? Mira, o sea, estoy ganando ahora mismo... 2.900 de experiencia y 2.000 de experiencia contra el bicho de este tío. Se es mágica de una mierda. Y está el 37. No sé por qué se es mágica de una tan poca. No sé si es que la he puesto así queriendo para que la gente no se chete. Entonces, eso de entrenar aquí... Voy a tener unas palabras con Vito. Hombre, no sé si... Si es solo el mágica que da poca experiencia y los demás dan mucho. No lo sé. Pero igualmente, o sea, nivel bien. Dios mío, que de Shelders. Sí, este es el... Me están volviendo locos. ¡Dios! Los Shelders que hay aquí. ¿Quién quiere un Shelders? Aquí hay unos cuantos. ¿Un Clo... qué? Un Cloister. ¿Dónde? Ah, los Shelders, Diego, que evolucionan a un Cloister. Ah, pensaba que decías que había un Cloister aquí. Y ya parece que te estaba diciendo... ¿Dónde? 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 Es que... Es que... La gente... A ver... Vamos a acercar a mis dragones. Es que tampoco se queda corto. No, Pobrecito. A ver... Esto, si funciona bien lo de la experiencia, está bien para entrenar. Porque lo malo del modo actualmente es que los Pokémon que te encuentras salvaje tienen un nivel muy bajo. Como no sean especiales... Eh, o sea, élites. O sea, los élites son los que son verdes, amarillos o rojos. Sí, sí. No que son shiny, sino son Pokémon que son más fuertes. Y como no sean de eso, no puedes subir de nivel, ¿eh? Porque es que te lo encuentras del 20 al 30 o como mucho al 40. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo le dije a Vito por eso el mismo. Porque... Yo con mi Empoleon, por ejemplo, nivel 82. Es que no puedo subir matando bichos ni los entrenadores que hay. Tampoco subo mucho. Solamente lo que tú has dicho. Con... Eh, los especiales, ¿no? Con eso son los que estoy yo. Eh, subo más nivel. Pero claro, ahora vete tú a buscarlos y todo el rollo. ¿Qué es eso? Entonces... Muy difícil. Le dije a Vito... Bueno, le conté lo que me pasaba. Y dice, mira, yo voy a hacer una torre de batalla. Ahí se va a poder entrenar. No sé qué. Y me ponen un Magikare. Que da la mierda. Yo creo que... Uf, qué cosas más raras. Yo creo que el resto, Rinca, sí que dan buena experiencia. Que lo único que tiene problema es el Magikare. Que estará puesto así queriendo... Dios. Estará puesto así queriendo para que no moleste. No sé. Si eso ya... Se le preguntará a Vito, ¿qué pasa? Ana, qué roto. Se le preguntará y ya está. ¿Qué es? Está con esta gente que no puedo pelear. 17. Bueno, tengo que entrenar todavía a mí... Tampoco. Canal 56 y 57. Y los demás... Para arriba. Para arriba. 28. 12. Que va, que va. No, no. Estos que han salido de aquí por el juego. No lo han puesto a Vito. Sí, sí, pero que digo que aún así que estos te los encuentres por ahí y tampoco puedo... Sí, usted tenía un Black Toys, ¿eh? Sí, lo veo. Y la cosa es que me parece que es bug porque está el 28 en Black Toys y se supone que Black Toys no sé si evolucionaba al 30 y algo. Así que no lo veo muy normal. Bueno. Pues ya está la torre batalla lista. No, no hay mucho caso aquí. Ahora estamos a tomar por saco por casa. ¿Está casa? ¿Dónde está casa? Alfa. Es una marca de alfa por allí. De cuando estuve esperando al legendario. No sé si eso me teleporto y tú teleporto. Sí, es que estamos súper lejos. Que Vito se ha ido, vamos. Un poquito más y... Ah, estamos en casa. Conseguí, ¿dónde lo conseguí? Creo que fui a la pinta. Yo tenía que revivir un fósil, si quieres grabarlo. Sí, revíbelo, venga. Que vean como... Aunque ya vieron uno, pero... Este es otro. A ver que sale desde huevecita. Bueno, espero que sea otro porque como si otro ve lo mismo ya... Vamos a dar a Dabdil. Uh, esperemos que sea otro. Vamos a ver, a ver, a Dabdil lo regalo. Sí, me lo regalas a mí. A ver, va. Es para mí. Incept, fósil. ¿Te lo has dado? No, yo no tengo nada. A lo mejor se ha caído por atrás a tu, Vera. Me he dado la vuelta. No, ya lo doy yo. No, por atrás no está. ¿Dónde está el huevo? Ahí está. Ah, vale. Tarda un poquito, no se ha leído, ¿no? Sí. Ahí está el fósil. Tiene que llegar al 100%. Poco a poco se va viendo como el huevecito... Se va haciendo más chiquitito. Y luego se ve cómo van haciendo. Yo voy a decir algo antes, no me acuerdo el qué. Ah, sí. Fui al gimnasio eléctrico, que lo estaba montando Vito. Igual que el de Roca, que ya os enseñé. Y conseguí otro Master Ball. Creo que lo ha llevado encima, está aquí. No. Sí. Y el otro día no me acuerdo quién fue. No sé si fue Vito o quién. Que se encontró un... No sé qué fue, si es un Ibi o yo qué sé. Como de mierda, que te encuentras por ahí. Sí. Y le tiró la Master Ball ahí de primera. De sobrado, ¿no? Sí, sí, en plan... Todavía me quedan otras dos. ¡Lol! Te quedas en plan, ¡Lol! Pues yo no sé qué voy a hacer con esta Master Ball. No sé si fue Vito o Unake o Goldrus, no sé quién fue. Pero alguien lo hizo. En plan... Ya ves tú, si está el lot alto de Master Ball. Es como para que... Sí, sí. Como para que el sobrado. Venga, un Magikar, toma. Sí, 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 totalmente. ¿Qué te va a decir? ¿Tú quieres la Master Ball? Yo tengo una. ¿Sí? Sí, tengo una que me tocó en el Pidgey ese verde o amarillo, no me acuerdo qué era. Ah, vale, es que como pasó lo del tema este de Articuno, ¿sabes? Sí, que le capturé al alfa al Articuno suyo y le perdió. Claro, y al final... Sí, sí, pero no, no pasa nada. Tengo, es lo que te digo, tengo una que me soltó un Pidgey verde con las MTs. ¡Eh! ¡Mira, vaya! ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¡Eso qué es! El pajarito es el que evoluciona en Arche, uff, otro pájaro, bueno. Bueno, pero por lo menos diferente. Sí, sí. ¡Qué gracioso! Parece que hay un jersey. ¿Un jersey? Sí, no sé, pero parece que hay un jersey. LOL. La cosita amarillita esa, no sé, es tu mono. ¡Qué gracioso! ¿Cuánto va? 54%. Lo he dejado en el pezón por lo menos que tengo ahora. ¡Oh! ¡Un chiquitín! ¡Qué guay! A ver, yo a ver si algún día encuentro un fósil. Tienes que picar grava, Rinca. Yo me lo encontré este antes de que tú grabaras. ¿Cuánto ahora antes? Sí, hace un ratillo, sí. Un poco antes, vaya, unos cinco minutos antes. Estaba explorando y vi un de esto, una montaña y tenía gravilla. Y la piqué y me encontré el fósil. Pues a ver si me pongo. ¡Qué gracioso! ¿Cómo se llama este Pokémon? Ahora te lo digo, cuando salga. Pero yo sé que la evolución se llamaba Archops. Este no lo sé. No me suena. Se ve de la nueva generación. Supongo. O no sé. No sé. ¿De cuál es? Archon. Creo que se llama. Pues no, ni idea. Tiene una punta de flecha en la cola. Por lo menos este no es como el aerodáctil. Cuando estaban haciendo se le veían las orejas. Las orejas. Las alitas salen por aquí. Parecía que iba a explotar el cristal. Sí. Se le va a partir. Y las colas también se le salían. Sí, pero también es porque me tocó el aerodáctil grande. Sí, este es más real. Más chiquitín y ahí... ¡Qué malo! A ver cuándo para de crecer. Ya, tiene que estar terminado porque mira, va por un 91%. ¿Vas a tener uno chiquitito, chiquitito? Sí, nivel 1. A entrenar con Magikarp. Sí. ¿Se podrá montar? Sí. No lo sé. Al igual la evolución. Venga, que ya termina. Inserté Pokeball. Me alejaré para que no... Para no cogerlo. No, creo que directamente me lo ponía a mí. Sí, ¿no? Hombre, sí, claro. Al poner tú la Pokeball. Claro, ya lo tengo. En el PC, ¿no? Está. ¿O lo tienes encima? No, no, lo tengo aquí encima. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Archen se llama. Archen. Level 1. ¿Estás montado o no? No. Chiquitito. Todavía. ¿Y cómo va moviendo las alitas? Mira. Sí, ataque rápido. Ataque alas. Qué gracioso. Roca volador también. Roca volador. Roca volador, sí. Está chulo. Sí. Es que parece que lleva un jersey con la cosa de esa amarilla. Pues nada, vamos a dejarlo ya por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es eso? Shilton. Mira la carita. Espérate. No puedo. Venga, hasta luego. Hasta luego.